De su, 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 de su. Bueno, muchachos, todos en el colegio y en la universidad, ah, perdón, no todos, muchos políticos y reguetoneros que no han pasado por ahí, entonces, yo estuve estudiando, no es en serio, yo estuve estudiando corte y confesión de arepa delgadita en la Unichupe, que es Universidad de Chupame este Pejango, para que sepan, no sé, te enseñamos lo que no sabes, es la Unichupe, y cuando uno está estudiando, hay una época dura, pero dura es dura, más dura que en alguien muñeca, esa época se yasma, exámenes finales, de esa en la pelada en la casa, no me hables de eso, que me quiero morir, ahí vienen los finales y tengo un atraso de mi cuñado, no, ay, no, estoy más tensionada que brazo y albañil, maldita sea, los exámenes finales, es donde uno ve al profesor como si fuera el diablo, uno al principio, al principio del curso lo ve así, todo, ay, bueno, bienvenidos, vamos a aprender mucho, y uno lo ve con emoticones de carita feliz, pololá, está lindo el profesor, y eso se va degenerando, porque al final del curso uno lo ve, señorita, este trabajo está malo, es que la verdad, uno estudiando al principio, al principio cuando uno le dicen, tiene que hacer un ensayo, y uno, profe, ¿para cuándo? ¿para final del curso? relajado, el cilantro salvaje, relajado, es que eso no pasa nada, al final del curso, listo, y la ner, yo lo voy a comenzar a hacer desde ya, y la bruta, oiga que es un ensayo, y el gozador, lo que hizo Dios con el cerebro suyo, pues no le salió bien, entonces, ¿qué pasa? pasan los días, ¿cierto? y está uno conversando con los amigos, ¿oíste que Brian es gay? ¡No! y de pronto, Dios, en su infinita bondad, le manda a decir al cerebro de Usno, que uno tiene examen final mañana, ¡ay amigo! y uno es, ¡buuuu! mañana tengo examen, ¡maldita sea! y las neuronas, ¿qué hacemos? y la neurona marihuanera, relajados, eso de gana, y la neurona cantalentosa, yo les dije que estudiáramos muchachos, y el mano, ¿qué voy a hacer? y el amigo, ¿de qué es el examen hermano? no, es de, geomestría, de geomestría, pues salgase por la tangente, ¿cómo así? ah, vas a perder el examen, que lo entendió, no chao, tengo que estudiar, tengo que estudiar, el man, tengo que estudiar, tengo que estudiar, a las dos horas, ese man con 80 cuadernos, con los ojos desorbitados, más estresado, que un mimo trabajando en radio, y le escribí a los compañeros, ¿qué responde el compañero? carita de miquito, tapando de los ojos, hey, venga, no, pero ¿qué vamos a hacer? carita de miquito, tapando de la boca, hey, deja de poner miquito, y respondeme, hombre, carita de miquito, tapando de los ojos, ah, caraymico, suerte, a ver, y aparece la mamá, a colaborar, de la forma, que colaboran las mamás, usted, ¿por qué deja todo, para lo último? Amá, y el estudiante, ahí con un termo, de ocho litros, de café, los ojitos de ley, cierran solos, pero es en serio, ¿sabe qué sería bueno, uno estudiando, que le dieran tinto, intravenoso, eso sería un machete, tinto intravenoso, ay, María Paz, a la orden, a la orden, el tinto intravenoso, dame lo mío, y dos días azúcar por este, dos días azúcar por este, lo peor de un examen final, es cuando el profesor dice, jóvenes, menos ustedes repitentes, este examen final, vale el 60%, el 60%, ahí el corazón, se detiene un segundo, pum 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 pum, pum pum pum, pum pum pum, pero tranquilos, voy a dejar que saquen sus notas, y uno, bien, ahí mismo el estudiante, queda más feliz que taxista, en el día sin carro, no, eso es una felicidad, y al lado, un compañero llorando, mano, pero porque yo ahora si podemos sacar las notas, eso es bueno, claro, bueno, para los que tomaron notas, ya para el primo montañero, perriondos, hablando de exámenes tan aburridores, el único examen que yo gano siempre, es el de orina, debe estar en la señora en la casa, ay, el único examen que yo gano a esta, es el de triglicéridos, pero venga, lo bueno de estar en finales, de la universidad o del colegio, es que uno, aprende matemáticas, le guste o no, porque uno está haciendo cálculos, ¿cuánto tiene que sacar para ganar alabanza? A ver, un momentico, si saque 2,5, y 3,5 y valen 25%, menos la autoevaluación, ¿qué valen? ¿cuánto tengo que sacar? Eso me da por ley de arrastre, ¿qué es la ley de arrastre? Arrastrarse detrás del profesor, con el famoso roguemos profesorum, o sea, rogarle al profesor, profe, provengo, yo tengo que sacar 4, y usted me puso 3,9, profe, ayúdeme, póngame en 4, súbame, póngame en 4, en 4, profe, póngame en 4, 4, profe, profe, en 4, niña, eso es acoso sexual, es que lo entendió, lo entendió. Pero todo ese esfuerzo, se ve recompensado, cuando uno sale, de presentar el trabajo final, el examen final, uno sale feliz, uno sale, uno no camina, levita, cuando en las películas de Disney, que la princesa baila, y juega con los animalitos, y todo, así sale uno, el examen final, terminé, 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 el examen final, no sé si lo perdí, qué más da, qué más da, ya no más, trasnocho, haciendo ensayos, a partir de ahora, a rumbear, y a mamar gallo, por eso, el decreto de hoy es, hojasla, y pasen todos los exámenes, y estudien, y pa que ganen las ño, siga viendo este programa, que se llama, de susas, eso, ¡Gracias!